Bueno, les cuento que actualmente María Corina hace unas cuantas horas ofreció una rueda de prensa en la cual fijó su posición, pero dio con todo a Nicolás. Sí, con todo. ¿A qué nos referimos? Primero, María Corina hoy, 29, la líder opositora venezolana expuso este lunes su postura a los pasos a seguir tras la decisión del Tribunal Supremo de Injusticia, que nos ha dejado perplejos totalmente las respuestas de María Corina y cómo le dio, le estamos diciendo a Nicolás, y fue clarito con todo. ¿Sí? De ratificar la inhabilitación política por parte de un TSJI de Injusticia controlado por un régimen que le impide competir hasta el 2036. ¿Qué show? Definitivamente, como ella dijo ya y lo han dicho otros países, este show ya lo hemos visto, esta película ya la hemos visto en otros países, y Nicolás perdió. Así de sencillo. Luego de que el Supremo emitiera el viernes una decisión que no va para ningún lado. Una sentencia en la que ratificó la sanción sin poder seguir los reglamentos y las directrices correctas. Sin embargo, hoy, María Corina, en horas de la una, dos y media, una, dos de la tarde, no me acuerdo exactamente en qué horas del mediodía, dio declaraciones directas, claras y francas, ubicando y dándole con todo al que se sienta en Miraflores. En las declaraciones a los medios, está fijando su posición y su postura y que va a seguir recorriendo el país con una campaña, uniendo al país, dando esperanzas y llevando armonía y paz. Pero uniendo al pueblo venezolano, solo, según ella, en el medio, informaba que daba más fuerza, le dieron aún mayores fuerzas para seguir. Tiene más ganas, se le une más gente, el régimen, lo único que tiene en estos momentos es temor, es miedo. A su alrededor, un grupo de periodistas, quienes le hacían varias preguntas, quien ella respondía directo y que sabe muy bien qué va a pasar. Entre las tantas preguntas que si el gran país, Estados Unidos, estaba en comunicación con ella, estaba constante hablando con ella, ella respondió claro, diciéndole sí, tomando una posición, la posición es clara y es concisa. Ellos saben que nos apoyan y ellos saben lo que van a hacer. Así manifestó que se encuentra revisando más políticas el gran país de sanciones porque no cumplieron el acuerdo. Otra etapa que me llamaba la atención también en este proceso de preguntas y respuestas es que ella aclara que ellos cumplieron a cabalidad. Ahora, la decisión que tomen viene por otro lado. El gran país todos los días habla con ella y ella habla todos los días con los aliados. Y como ella explicó, no solo el gran país, sino aliados como Argentina, aliados como la Unión Europea, diferentes países, Ecuador actualmente, quien mostró su inconformidad con lo que había pasado con la exdiputada, que ya había sido sancionada en el 2015 por 12 meses, y ellos se inventaron 15 años más. Por todo ese lado, se sigue demostrando que este régimen tiene miedo. Ella está preparada. El carácter débil, y ojo, que tiene Nicolás Maduro es débil. No tiene respaldo, no tiene gente y está solo, dicho por ella misma, palabras de ella. Somos millones, somos millones que estamos en las calles y estamos en armonía, en paz, en decisión y en ganas. Eso, eso es lo que nos lleva y nos motiva cada día más, que somos millones que a ella le dieron un poder soberano, casi tres millones de venezolanos. Eso es maravilloso en este país, porque fueron tres millones de venezolanos, casi tres, que salimos y decidimos que era ella, y no un régimen que se está preparando para la nada. Y como lo he repetido con todo a Nicolás, cuando llegue el día, dijo ella, cuando llegue el día, estaremos todos preparados, en paz, en armonía, pero con democracia. Con democracia. Porque es que la gente está preparada para ir a elegir, para hacerlo en amor, en paz, y repito, en democracia. Ella tiene, María Corina tiene, la soberanía popular, no hay, y lo dijo de nuevo, lo volvió a repetir, Maduro, no hay ELEC sin ella, porque ella fue escogida por Venezuela. Maduro no fue escogido por Venezuela. Maduro está usurpando un cargo. Maduro nunca ha ganado una. Se montó, por supuesto, poder ejecutivo, legislativo y judicial, y el resto de poderes que se inventaron, que están a favor de ellos. Ellos perdieron. Frase de ella, palabras de ella. Ellos perdieron. Desde hace muchísimo tiempo. Y no lo han entendido. Pero van a tener que entender. Con ella, y lo volvió a repetir, en paz, en orden, pero con compromiso de salir de este régimen. Que es por lo cual millones de venezolanos están en el exilio. Millones de venezolanos se fueron del país. Millones de venezolanos que requieren y quieren volver al país. a su casa, a sus familias. María Corina fijó posición y es la de seguir sin miedo, pero con carácter. Y no con el carácter débil que tiene el régimen de Nicolás. Que solo es hambre y miseria. Lo que nos ha demostrado los últimos años. Tenemos 25 años con la misma gente en el poder. Los sueldos cada vez más pobres. La devaluación cada día mayor. Y estos señores creen que con una sonrisita, que este año sí, o inventarse un sueño. Bueno, soñó, hizo una película. Y de esa película, que se imaginó, sacó lo que es hoy. El nuevo show montado en este gran circo. Que también es un juego de ajedrez plenamente grande. Y es que se han pronunciado múltiples países. La decisión del TSJ fue errónea. Dirigida por un régimen, por supuesto que sí. Que solo ha llevado al país a donde hoy lo tiene. Y no podemos permitir más esto. Usted que está ahí, ¿qué le pareció la noticia? María Corina sabe dónde está pisando y sabe lo que está haciendo. Gracias por compartir. Gracias por multiplicar. Gracias por extender. Por ser parte de esta hermosa familia. Por llegar hasta este punto, hasta este llamado a libertad. La frase del momento, la frase del día es la siguiente. Mira qué importante es detenerse y analizar lo que pueda estar pasando. Sí, sea bueno o sea malo. Pero tomarte el tiempo para ver, para analizar, para pensar. Pero sobre todo, para estar claros. De que son tiempos de cambios. Y debes aprender a cómo actuar en cada momento. Por eso, está pasando algo, frénate. ¿Qué es muy bueno? Bueno. ¿Qué es muy malo? Bueno. Pero para y analiza las circunstancias. Porque de todo lo malo se saca algo bueno. Y en todo lo bueno, siempre puede haber algo malo. Solo es cuestión de que llegue ese momento y tomen la decisión correcta. Pero después de haberlo analizado bien. Y usted que está ahí, usted opine. Gracias por compartir, multiplicar, extender. Un abrazo y hasta una próxima.